Un trailer cargado con 24 metros cúbicos de arena terminó volcado sobre su costado derecho en la incorporación hacia el puente Grijalva 2 y la avenida Luisualdo Colosio, luego de que al parecer se quedó sin frenos y estuvo a punto de arrollar a varios vehículos que se le atravesaron procedentes de la carretera Tiapa. El conductor, al tratar de evitar una desgracia, no tuvo más opción que realizar una brusca maniobra y salirse de la carretera, lo que provocó que terminara por volcarse sobre su costado derecho. Afortunadamente, el conductor y el copiloto resultaron ilesos, por lo que no tuvo que ser necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar. Sin embargo, debido a que la pesada unidad estaba derramando el combustible, tuvo que ser necesario el arribo de los cuerpos de protección civil para que evitaran una desgracia. Al respecto, el conductor de la unidad nos señaló lo siguiente. No causar más daño a otros vehículos, pues. Imagínate, nada más. Prácticamente salieron de la carretera para no embeciles los otros vehículos. Así es, mi amigo. Con información del Sol del Sureste, para Radio Forma Tabasco, Adrián Changa Hernández.